¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada y para las personitas que nos han suscrito a este canal los invito a suscribirse y que, bueno pues para que sean parte de esta familia que tanto amamos Bueno pues, vamos a comenzar con qué hay en mi teléfono Entonces, pues vamos Primero que nada, tengo mi fondo de pantalla que es de bombón de las chicas súper poderosas y mi corazón ahorita como saben es el rosa entonces pues aquí tengo todo Después tengo mis juegos Aquí tengo Barbie Dream House que nos vamos a meter para que se les muestre A ver, nos metemos Vamos a esperar Vamos a esperar Pues Vamos a agarrar el regalito Lo agarramos, lo agarramos Bueno pues aquí tengo mi Barbie Dream House Y todo Y aquí entro a la casa Y chalala Y bueno Después de eso Tengo Sakura School Que está muy padre la verdad Nos vamos a meter Nos metemos Y esto soy yo Y les voy a enseñar los botones Con este brinco Con este tengo el zoom Con este vuelo Con este ataco Con este Puedes agarrar cosas Tengo un auto para conducir Y tú haces tu historia Puedes ser mamá Estudiante Y así te voy Ay, voy muy rápido Voy así Conduciendo Hay un montón de Avatar Ay Me choqué Me chocaron Bueno pues Tengo este También tengo Roblox Que en el otro video Lo jugué con mi hermana Ese video lo subí apenas hoy Y aquí está Tengo a mi hermana Una amiga Y A mi padracho Y Pues ya Los juegos Y este es el juego que jugué Más juegos Y muchas cosas así También Tengo Tengo Mi Tocaboca Live Está muy divertido Para jugar Vamos a meternos Vamos a ver Y bueno pues Aquí está mi Tocaboca Y todo Y sé jugar Porque también Haces tu vida A mi me gusta Los juegos en los que Haces tu vida Y Tengo esta armada Que es para cantar Y Es lo que me gusta cantar Tengo Snapchat Que ahorita no me aparece Porque Bueno pues Estoy con ustedes Grabando A ver Entonces Pues Tengo Mis O sea Tengo Google Vamos a ver Buscado Desde abajo Empezó a buscar Desde aquí Diseño De uñas Para niñas Oppo Reno 9 precio Oppo Reno 7 precio Coppel Xiaomi Mi 11 Leno P11 Fondos de pantalla Portadas de historia Fondos de pantalla Para compartir Fondos de pantalla Que se mueven Para celular Fondos de Muchas personas Fondos de pantalla De niños De bombón Fondos de pantalla De niñas Sismológico Amigumis Youtuber Kinator Punto com Y amigos Eso es todo lo que he buscado por aquí Y vamos a ver Gmail Maps Pues ya saben No hay nada Maps Pues Ay no Checa un montón de cosas Eso Youtube Pues Veo mis videos En short Y así Y pues Acá Veo Muchos más Y todo Me aparecen Y pues Esto es lo de mi canal Mis videos Y todo Y aquí están Todos Y bueno Vamos a ver Qué buscado De Youtube Vamos a ver Desde el inicio Cazadora Mariana Fuego Lara María Ale Katy Ángel Sofía Mata Canciones de TikTok Camilo Karol G La Rosa de Guadalupe Son los más buscados Y los que yo he buscado son Cómo dibujar un perro Snowser Cómo dibujar un Ugi Ugi Paso a paso Vídeos Vídeos Satisfactorios Game and Share Playmobil La niña rica La niña rica de Roblox Barbie Drone House Barbie Drone House Juego Bromas para perros Soy Mandy Soy Regichou Cuando nadie está ahí para pagar la gasolina Cómo poner pausa en un video de iPhone Cómo poner pausa en un video de iPhone 11 Cómo poder grabar la pantalla iPhone Cómo poder grabar la pantalla iPhone sin aplicaciones Niño cantando rap Niño cantando levántate Niño cantando levántate niño Niño cantando rap a su madre Niño canta rap a su madre Levántate niño te vas pa' la escuela Jane Share Broma en el brincolín Marlon Stanger Things Episodios completos Stanger Things Episodios completos ¿Por qué me gusta Stanger Things? Eking World Drop Regina Flores Animales de Papel Chiquillos Broma Camioneta Lara Campos Cintia Rutina de Casimeritos I Can Yo World Stanger Things Dan Kiwi Aplicaciones para poder editar videos Yo por mis hijos matos Sonidos de perros Aplicaciones para poder grabar la pantalla Pase lo que pase no te voy a dejar ir Cómo dibujar fácil Si tú sabes el Tik Tok Baila 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 Halo Halo Playmobil Amigwomis Cómo hacer una pluma para teléfono Chiquillos La Bala La Bala Y Canciones Mariana Y esto es todo por YouTube Que me hacen aquí Drive Tick Music Google Contactos Play Store Mi Whatsapp Que bueno pues Tengo a mi padrastro A mi mamá A mi papá A mi hermana Un grupo familiar También tengo a mi amiga Y muchos más mensajes Tengo a mi Google No mira Mira Permítame tantito Ya va Existe una teoría sobre Turning Red Que te dejará pensando Cómo hacer unansis Tengo a mi papá Tengo a mi papá Tengo a mi papá Tengo a mi papá Tengo un ouro Tengo a mi papá Tengo a mi papá Deja Gracias. Gracias. Tengo más cosas y esto es lo único que tengo en mi teléfono. Si quieren que haga un que tengo en mi mochila que llevo a todos lados, que no es una mochila, es un morral, porque me gusta llevar diferentes mochilitas y tengo ahí muy buenas. Así que si ustedes quieren hacer este video debe llegar a más suscriptores en este canal tan bonito, que queremos muchísimo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Si después quieren que también salga mi primo, que es el que ha salido en algunos de mis videos. Lo desinvito y lo presento bien, porque esa vez no lo pude presentar bien. Pero bueno, los quiero muchísimo y los amo tanto, tanto, tanto en mi corazón. Y nos vemos en el próximo video. Bye.